El juego no pesa nada, güevan tiene que ser el juego, güey, se sabe que el culiao ¡Golazo! Pero ¿QUÉ CENTRO?! si, así es Mira, ¡que centro mía, hágalo! Bum y de colita ¿Eso no ha decido gorro o ser el stormeado así, güey? Si Ay Creo que. Oye, es para de los lados así, cuchillo, güey Tranquilo, si me doy el paso y la meto para allá ¡Pum! ¿Viste o no? Los pongo nerviosos, güey Si los pongo nerviosos Tranquilo Bueno, fui al doble Uy, me choco, por el Me choco, ahí con el lado ¿Y qué voy a decir por detrás? Si entra de nuevo a los jugadores, ¿qué hacen detrás? ¡Ah, güey! Tranquilo, Norty ¿Cuándo se fue a la pelota, güey? ¡Qué tiroso, güey! Estabas concholando de pan, güey, si hubiese estado atrás No hubiese llegado atrás, güey ¡No, golazo! ¡Mierda, no! Estaba peleando solo adelante con la pelota culiata que saltó por atrás, güey Es la primera vez que veo, pero si no me enojado, güey Mira, el malo culiata Estuvimos cholando de pan adelante, güey Ni culiado, güey ¡Eso, eso, mierda! ¡Voy! ¡Eso, mierda! ¡Eso, mierda! ¡Eso, mierda! ¡Eso, mierda! Si me pegó con un gol, güey, me lo quitan al tiro ¿Qué fue eso, cabrón? Un chico culiado Ve... ¡No te toqué! ¡No te toqué! ¡Está grabado! Ahora hago un gol y después se dejan meterse ¡No te toqué la fácil, cabrón! ¡No te toqué! 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 ¡Uf! ¡Eso es igual de un tipo, güey! ¡No eres de turba! ¡No hay turba, güey! ¡Que baja conmigo, güey! ¡Que pase, que pase, que pase! ¡No te toqué! ¡No te toqué! ¡No te toqué! ¡No, güey! ¡No, cabrón, cabrón! ¡No, no! ¡Miste! ¡Apocinarte, güey! ¡No, güey! ¡No, pero si yo te voy por el turba por último, devuélvete, güey! ¡Voy! ¡Gol, güey! ¡No me vas a ver, güey! ¡Es lo peor! ¡Sáquel! ¡Gol, güey! ¡Gol, güey! ¡Sálo! ¡Sálo! ¡Gol, güey! ¡Gol, güey! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡La gran Messi! ¡La gran Messi! ¡Vaya! ¡Lol! ¡La gran pirilla! ¡No, no le pegué al agua ¡Voy! ¡Voy! ¡Y tira! ¡Vas a ir agando! ¡La gran te, la gran! 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 ¡Octogol, ya! ¡No! ¡Era broma! ¡Voy! ¡Era broma! ¡Anda, la gran gol, anda! ¡Anda, la gran gol, anda! ¡Nomita! ¡Puta, jugué a la habilidad, güey! ¡Tienes que ahí tengo una ricorda! ¿Un segundo entre los movimientos? ¡Voy! ¡Wooey! Este es el mundo más en reaccionar, weón ¡Que se entro! Weón Los saqué a todos, pero no entro a la pelota ¡Conche, tu madre ganó! ¡Una! Pero el culiao que va por el turbo en vez de la pelota, si Es que no veo, weón Medio el turbo en la pelota, ¿no? ¡Gan a mí! Sí, sí, sí Yo sé que estoy guato, pero no me... para que me peguen a rato, no me parezco pelota, weón El juego es literal, weón Se demora un segundo en reaccionar más cuando peto el botón, weón ¡Me pegué! Es más la... la quedó que la... ¡Uff! ¡Que la caí, weón! ¡Mucho, macho de tu madre! No, no, pero no entro ¡Ay, pero yo no entro! ¡Salvación! ¡Oh, qué bueno! ¡No! ¡Fucking claro, weón! ¡Me corre! ¡Me corre mi chiquillo! ¡Conche de tu madre! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya va a ser mío! ¡Viva la perra! ¡Ujo! ¡Vuela! ¡Yo soy chichasorra! Voy a reventar huevales no más ¡Uy! ¡Me la gano el conche de tu madre! No, muy alto Dejo al otro, dejo al otro ¡Uy! ¡Pasó por arriba! ¡No te creo, no te creo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira, weón, weón! ¡Hermano, ya! ¡A la derecha de la pelota se levantó sola, weón! ¡Ahí, mira ahí! ¡Mira cómo se levanta ahí la pelota, hermano! ¡No, weón, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡Ya, vamos, vamos, vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡No, weón, weón! ¡Vele, vele, vele! ¡Me pidiado! ¡O sí, weón! ¿Hace un octobol? ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¿Cómo era? ¿Cómo era? Con la T ¡Sí! ¡La Z está puteando ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡La Z, la Z! ¡Easy! ¡La Rebache, que weón! ¡Vale, weón! ¡Hasta que nos ganan en un mal curiao! ¡Gracias a cualquier chico! ¡Vale, Juan, listo el Golden hoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me dijo, me vale! ¿Cómo se llama el Golden? ¡Malaquías concha! 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 ¡Malaquías! ¡No como! ¡Auto gol! ¡Aquila está en Nardic! ¡Oh! ¡Nardic! ¡Cómo le vengo al Nordic?! ¡Oh! ¡Los dos le vengaron pa arriba, pues! Cuidado esa p Finally! ¡Qué manda? ¡Centrame! ¡Centrame! ¡Centrame la! ¡Centrame! ¡Centrame la! ¡Centrame la! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lo tiré para afuera, buen! ¡Este hueon está! ¡Jajaja! ¡No creo que lo está! ¡Jujuu! ¡Me da robo! ¡Puta el hueon pesado! ¡Avance, hue hijo! ¡Este es más rápido, cabrón! ¡Cuidado, buen! ¡Jajaja! ¡Media hora va a soltar el dos hueones! ¡Puta que está enojado a Pelegrini, hue... ¿Qué pudo se pueden devorar!? ¡Avance, bolivierta! ¡Ojajajajaj! ¡Culeado! ¡Cuanto era perra! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, lexii! ¡Ajoo! ¡Uh! Uuuuuh hermano Ya ya nos vemos, para allá Cuidado Uh, ataque Ahora yo peganle con gana Como hombre Como hombre, si Ya no lo atajó Pero Golden, pasaron los dos por los che hijos de perra Y ninguno de los dos Uy le dio a pegar hermoso wey y un bomb me chocó wey Si, si eran Estaban los cuatro ahi No lo que estenbamos Cuidado No lo quería decir, pero que estenbamos Seguido con manga Estaba un minuto eh Lo empatamos, lo empatamos Ah, lo pongo nervioso Ahora, ahora, ahora Empatemoslo, empatemoslo No, falle Empatee Empatee Ahora Ahora cabro, al arco Centro Ya, ahora tienen pala No estoy por definir, estos son malos A ver A ver Toma Julio Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Con rebote, el muro Dejenme el turbo, cabrón Para el otro lado Para el otro lado A ver, déjenlo solo, nos jueguen Quédense quietos, quédense quietos Mira jajajajaja jajajajh Dateis claro que lo hizo al 1JD4 Pero para el arco del 8, aquí para las de 1 Jajaja Tocarte el miguel es el mayor jugo Jajaja No tengo que tocar el piso Está bien, está bien Jajaja Si al rodeo eh Están en el partido Jajaja 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 Y ahora si Si No me pego A lo Coche tu madre Jajaja Jajaja Jaja Jajaja Hola esto te lo dedico Uuuuu Ahora si Me lo quitó el Juan C El Juan C El Juan C me lo quitó hermano El Juan C Se lo minó Ahí que dice hoy Juan C Toma a ver Dale me la quedas concha Toma a ver Uuuu El Juan C le hicimos en la media jugada si o no hermano Si o no Se lo tenía que decir o gol Cuidado Golazo te lo dedico pa Te lo dedico pa Uuuu Pero vele La que van mirando Estoy para el otro equipo hermano Estoy para el otro equipo Me dio gol Ouu La que va que esta buena Marino Dolores Me llaman a mi Chico Julio Chico Julio Chico Julio Chico Julio Chico Julio Centro eh Como el hoyo pero centro Mira Juan me da base Nico Centro Y el tercero Chico Julio 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 Puta, pero no dejen de chocarme, la mea trifulca Uh, la cague No tenia nitro Voy No tenia nitro ciego Que hay a ir, que hay a ir Deja que pase un poquito más chico, Julio Debe que la agua ni siquiera está entrando Ah, bueno Dejala, Golden Uh, hermano, iba a Gol Gol, estoy jugando con este equipo Uh, Golden y con la mierda Vale, que se sienta, se sienta Uh, cabrón Oh, no, Golden, como me la ganaste ¿Qué pasa? No, güero No, ¿qué pasa? ¿Dónde? bolazo si estamos todos aquí para el centro ahora el holden hijo de la perra me choco en la cara y ese mojanao que brato conchetomanga que hice ya me lo centro demasiado centrado caballero vale niño no si esta buen no si esta ese buen van a ganar el mazón es que el holden y yo estamos puro volando ocho tu madre me pegué mal el holden es el que mas juega detrás de equipo no vamos a subir la ría mira que el holden no ya se que el holden cabros culiado casi buen hasta aqui con el 100 cumpleaños ay ya chale ay ya tenia todo que challenge hueon ponchetomanga no no yo voy juanja juanja juan javier no se pego de nuevo no juega culiado hueon estan dentro loco hoy donde se van llenten no por eso gol uuuh jaja gol del culiado hueon jajaja 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 hua esos culiado arriba no arriba si es que la pedia de pica no mano jajaja jajaja jaja jajaja zar jajaja jajaja Maori juanja juanja kora jajaja 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 Cuidado ¡Centro! 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 El descuidado al cielo se queda en el arco Ya salgo Es el turbo coche normal, ¿no? Lo voy a ir allá El Golden, lo voy a ir contra mi, si lo sabe Lo sabe, lo sabe No, no Maldita concha Maldita concha Ya, conmigo no puede Chucha Chucha, perdón caballero Se la cago No, no No, no Ay, caballero, no he hecho Uh, va para el cho ¡Noooo! ¡Tenemos igual! Tengo unos 7 minutos de overtime Oh, la weá Me pilló de espalda este culiao No Jajaja Se pueden así como... Jajaja ¿Se puede con la TV pierda? No... En la TV Oh, van a partir de así Ya se fueron... Si... No, 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 no.